Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa del entrenador Immanuel Idiáquez previa al partido contra el Club Deportivo Lugo. Buenas, míster. Javi Carrasco de Marca. Siempre te preguntamos por problemas. Seguro que también hay cosas positivas en el equipo en estas semanas. ¿Con qué positivo te quedas de cara al partido ante el Lugo y cómo ha llegado un poco el equipo? Bueno, me quedo con la reacción después de la derrota. La verdad es que cuando las derrotas duelen, como le duele a este vestuario, yo creo que al final es una señal de que la gente quiere, de que la gente está metida, de que la gente está involucrada. Y eso es lo que sentí el otro día en Oviedo, que la gente se quedó muy tocada con la derrota, que dolió esa derrota al final del partido por cómo fue. Y la reacción del equipo ha sido entrenar muy bien esta semana, entrenar todo el mundo muy enchufado. Y creo que estamos con muchísimas ganas, tanto de empezar a sumar como de dar una alegría a la gente. Otro día tuvimos gente en Oviedo, creo que vamos a tener gente en Lugo también que va a apoyarnos. Y la verdad es que el equipo está con muchas ganas de seguir haciendo las cosas que está haciendo bien, mejorar las que no está haciendo tan bien y que por fin nos sonría un poquito la fortuna y podamos empezar a sumar y empezar a todos a tener mejor cara. Uno de los problemas que ha tenido el equipo en estos primeros partidos son los errores individuales que están costando puntos. Es algo que arrastra el Leganés desde al menos una campaña. ¿Eso se puede solucionar o es problema de nivel, de concentración con los mismos jugadores? Bueno, errores individuales siempre hay y siempre va a haber en el deporte. Porque el deporte de alta competición es un juego de acierto-error. Bueno, es verdad que las experiencias al final te curten. Yo creo mucho que el deportista, la persona inteligente, al final de los errores aprende. Porque te sirven para aprender precisamente y en ello estamos. Es verdad que hemos cometido algunos errores que nos han costado caro, pero esto es el nivel competitivo en el que estamos. Al final los equipos importantes te penalizan con poco. A la vez es un ejemplo de equipo importante por la calidad de esos futbolistas. Y al final sabes que tienes que minimizar errores porque en las áreas donde se resuelven los partidos, al final ellos tienen esa pegada que igual te penaliza más de lo que luego el juego en sí te puede penalizar. Y hablando un poco, Míster, sobre el mercado de fichajes, ¿ves peligroso tanta incertidumbre que se crea en los jugadores de posibles salidas, posibles entradas? ¿Te las toca mucho al futbolista? Sí, imagínate. Imagínate que vas a trabajar mañana sin saber si tu jefe te va a mandar para otro lado, si dentro de una semana vas a aparecer en Zamora, en la opinión de Zamora o en el diario de Pontevedra. Pues evidentemente eso trastoca a cualquiera, a cualquier ser humano. Bueno, yo creo que comentamos hace unas semanas los que mandan han decidido que esto funcione así, pero a toda vista dentro del sentido común es algo que no es bueno para nadie. Al final ni el deportista, ni los clubes, ni los entrenadores, todo el mundo está un poquito con el mercado abierto. Todo esto es un mercadillo, empieza a haber rumores y la verdad es que no es nada sano. No es nada sano para el club deportivo leganés, para ningún equipo. Y te quiero preguntar algo más táctico sobre Luis Perea. No sé si también por necesidad, pero desde que llegó aquí siempre se le ha utilizado de medio centro defensivo, cuando él destacó más que nada como un jugador a lo mejor interior y con mucha llegada. No sé si es por necesidad o como está confeccionado el equipo. Bueno, yo respeto tu opinión, pero yo creo que la gran temporada de Luis la que más llama la atención es en el Alcorcón. La segunda vuelta cedió con Osasuna y, si no recuerdo mal, jugaba él detrás de Waten y de Stoikov en esa posición delante de los centrales. Es verdad que por su fortaleza física, por su recorrido, podemos utilizarlo en otra posición. Nosotros en pretemporada, en algunos partidos, le hemos utilizado en una pareja de medios centros, teniendo un poquito más altura y más libertad en el juego hacia adelante. Bueno, yo creo que Luis es un jugador que está en ese momento de su carrera en el que tiene que dar un paso al frente para reivindicarse como lo que todos creemos que puede ser. Y vamos a ver si es capaz. Hola, míster. Javier Martín de Learías. Quería preguntarte lo primero por las bajas, que es la pregunta que hacemos habitualmente. Avilés la sabemos por el partido de sanción. No sé qué otras bajas tienes. Bueno, estamos esperando a Gaku, que la semana pasada no pudo estar. Y, bueno, se está incorporando a los entrenos. Hoy ha entrenado con el grupo. Es verdad que la sesión no ha sido muy exigente. Vamos a ver si mañana es capaz de completar el entreno y puede viajar. También quería preguntarte a propósito del mercado. Estamos informando desde los medios de opciones, posibilidades de salidas, en el caso de Kravets, en el caso de Avilés. Quería preguntarte si realmente son opciones reales de salidas. Si vosotros contempláis esa posibilidad. Para mí son todos jugadores de Leganés. Mientras nadie me diga lo contrario. A propósito de Avilés, saber un poco cómo está el chico después de la roja del otro día. Y también tu opinión a propósito de esa tarjeta. Bueno, pues hombre, cuando sales y al minuto te expulsan, pues bien, no puedes estar. Bueno, pues es un peaje que hay que pagar. La penitencia, es una penitencia que hay que pagar. Creo que fue un poco rigurosa, viéndola después en la tele. Bueno, el penalti, la roja, pues fue de fuera de casa, la verdad. No me voy a quejar de los árbitros ni si me pasa por la cabeza. Pero bueno, pues son dos acciones que, bueno, el penalti depende de algún nivel que lo mires. Es verdad que Borja Bastón lo hace espectacular. Y que Luis seguramente no tiene que meterle el pie, pero bueno, el balón no estaba ni controlado. Era un balón que estaba dividido. Sale el control a 50 metros. Ahora con la nueva reglamentación, el cambio de las reglas que nos han contado. Yo se lo decía el cuarto de avión el otro día. Con la nueva reglamentación hablan de no pitar penaltitos. Hablan de que para que sea penalti el balón tiene que estar claramente dominado por el delantero. No era el caso porque, de hecho, el balón se fue 20 metros allí. Bueno, ya te digo que Javi estará haciendo su penitencia esta semana. Le toca también. Hay que aprender de esas cosas porque, más allá de la decisión del árbitro, le damos motivos para que pueda interpretar eso. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que ser muy fríos. Quedaban minutos. El día del Alavés estuvimos a punto de empatar en el descuento. Y mientras hay vida de esperanza, y oye, el otro día tú tienes que salir allí a falta de poco tiempo, pero sabes que tienes cinco, seis, siete, ocho minutos, no sabes cuántos van a ser con el descuento, te haces un gol y te haces un empate y cambia la cara de todos con un punto. Y teníamos opciones y con un jugador menos tenemos menos. Entonces tenemos que aprender porque no podemos cometer esos errores. Y en el partido del domingo, en esa necesidad de remontada, en la elección de delanteros elegiste primero a Manu Garrido y Kasmi se quedó fuera. Quería preguntarte el porqué de esa elección y si ahora mismo ves a Manu un poquito más por delante de Kasmi. La realidad de la semana pasada es que Yassin no pudo entrenar prácticamente en toda la semana. Entonces llegó justo para el entrenamiento de la víspera del partido. Bueno, Garrido hizo toda la semana con el equipo. Y yo entendí que seguramente estaba en mejor condición Garrido que Yass, porque Yass prácticamente no había participado en la semana. Son dos jugadores de la plantilla, dos muy buenos jugadores. Estoy encantado con los dos. De hecho, cuando han salido desde el banquín nos han dado un impulso. Y desde luego, bueno, no te puedo decir si tengo uno por delante del otro, porque la verdad es que estoy contento con los dos. Vamos a continuar ahora con preguntas de los medios de comunicación que nos lanzan. Santi Duque de la cadena COPE te pregunta. Hola, míster. El equipo no ha sumado ningún punto, pero a mi juicio en los dos partidos mereció más. El otro día hablaste de errores infantiles que han costado esos puntos. De las cosas que necesita corregir el equipo, ¿qué te parece lo más urgente para conseguir estrenar el casillero? Bueno, las áreas, seguramente las áreas. Y tener conciencia de todo eso, de que al final los partidos pasan por muchos momentos, que hay días como el Árabes que dominamos más, pero a pesar de eso perdemos. Días como el otro día que nos dominan un poquito más a ratos y también perdemos. Y que es verdad que las cosas que nos han llevado a las derrotas en estos dos partidos son buenas enseñanzas, porque son goles evitables, son situaciones que se pueden mejorar. Y bueno, yo creo que estamos en pleno proceso de aprendizaje, pero que hay que empezar a actuar, porque todos tenemos ganas ya de empezar a sumar. Y si es de tres, mejor. Y el domingo tenemos que hacer, el sábado tenemos que hacer un buen partido en ese aspecto de concentración, de áreas, de evitar errores, sobre todo en las áreas que es donde te juegas, las castañas. Bueno, a mí me gusta guardar las cosas que pasan dentro de casa en casa. Pero he hecho lo que creo que tengo que hacer por el bien del equipo y mi opinión la sabe la propiedad, la sabe la edición deportiva y todo el mundo sabe lo que yo pienso que necesitamos. La transformación de la gente a este, pero nunca. Cuando llegaste, estaba en tu casa de que podías encarar la semana de cierre del mercado con solo cuatro situaciones. Pues seguramente no, ni en mi cabeza ni la de nadie, ¿no? Lo que pasa es que el mercado, bueno, el mercado y las circunstancias que le han pasado a Leganes este año, yo de verdad, que entiendo que la gente fuera no lo pueda estar entendiendo. Pero yo que lo he vivido desde dentro, tengo que decirles que está siendo lo más complicado que pueda imaginarse nadie. O sea, se está complicando todo desde el inicio. Hemos tenido la situación de Javi que nos ha entorpecido muchísimo el mercado. Bueno, el cambio de propiedad con una incertidumbre en cuanto a límite salarial brutal. Y bueno, la verdad es que está siendo todo realmente para escribir un libro, ¿no? Y bueno, queda una semana. Sé cómo está Chema, sé cómo está trabajando Chema, sé lo poco que está durmiendo Chema y estoy absolutamente convencido que el club y Chema van a hacer un esfuerzo para que de aquí a lo que queda, pues, se pueda arreglar este mercado tan complicado que ha sido para nosotros. David, que ahora hablamos de la pregunta sobre el tema que no tienen la transición cerrada con la límite salarial, ¿qué es preferible? ¿Poner a un jugador con buen rendimiento que tiene la cabeza en otro sitio o a un jugador con la cabeza en el club y que en este momento no se hace imposible? Es una pregunta muy buena. Lo que pasa es que yo le respondería con otra pregunta, ¿no? ¿Tú crees que alguien puede tener buen rendimiento teniendo la cabeza en otro sitio? Pues seguramente será complicado, ¿no? Que alguien pueda rendir teniendo la cabeza en otro sitio. Por supuesto que lo ideal es poner al que tenga buen rendimiento, pero me parece complicado que alguien pueda dar un buen rendimiento si está pensando en estar en otro sitio, ¿no? La última pregunta que va a tener a mí. ¿Cómo vieron los hielos a la defensa con el de múltiples en la transición? Bueno, la verdad es que Jorge creo que ha completado toda la pretemporada y sinceramente creo que hizo un muy buen partido, que tanto Jorge como Kenneth estuvieron muy bien. Estuve muy bien, tenía a Borja Bastón delante, que es un jugador que te exige un montón y creo que, hostia, que le limitaron muchísimo el partido. Y Josema, bueno, pues seguramente yo incluso me precipité porque el chico había entrenado dos días, venía de... casi no nos conocía y evidentemente acusó a nivel físico, acusó el partido, ¿no? Bueno, pues venía del cambio de... imagínate, cambio de domicilio, mudanza, vienes aquí, un hotel, buscas piso... En todo ese proceso, pues yo le puse y seguramente, pues bueno, pues le tenía que haber quitado antes porque yo creo que el minuto 60 estaba ya finiquitado y de hecho seguramente, bueno, pues también ahí tengo yo parte de responsabilidad en el gol porque la acción del gol tiene que terminar en el medio campo y no termina porque Josema ya no puede ni seguir la carrera del lateral del Oviedo, ¿no? Bueno, ya te digo que Josema mejorará, tiene una semana más de entrenamiento, está ya situado y Jorge, repito, creo que hizo un muy buen partido, estoy muy contento con el partido que hicieron tanto Jorge como Kenneth, creo que dieron el nivel alto. Muy bien, gracias.